¡El Cristián! ¡El Cristián! Su madre sabe tapar mi cholo ¡Ay mamá! No es de la uni, la alianza es el Cristián dice Pues aquí lo tengo Lo que tienen es la arma Solo están moras, las cultiva mi familia ¡Son deliciosas! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡No llora el hombre!